Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Mis queridos culés, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Doctor FC Barcelona. Antes de entrar de lleno con toda la información, les pido como siempre, por favor, que se suscriban, que dejen un like gigantesco y que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Estamos a tan solo unas horas del partido, sin dudar alguna, más definitivo de la temporada. Yo creo que uno de los partidos más importantes y trascendentales en la carrera del señor Xavi Hernández, sí, de Xavi Hernández, que ha jugado finales de Mundial, finales de Eurocopa, finales de Champions, finales de Mundialitos y cualquier cantidad de competiciones de altísimo nivel y exigencia. Es un partido importantísimo para el señor Xavi Hernández, para el FC Barcelona, para la afición, pero amigos míos, no se confundan. Si ustedes creen que el partido de mañana o de unas horas, yo siempre digo mañana por los horarios que manejo aquí desde México, pero que el partido dentro de unas horas contra el Paris Saint Germain de Kylian Mbappé y del señor Luis Enrique, es un partido trascendental porque nos jugamos el pase a las semifinales de la UEFA Champions League. Creo que nos estamos quedando cortos, pero muy cortos de visión. Nos estamos quedando cortos, pero muy cortos de análisis y nos estamos quedando una vez más con el cortoplacismo como visión, como objetivo y estaríamos incurriendo en un error. No, amigos míos, en unas horas no nos estaremos jugando el pase a las semifinales de la Champions League. No es eso el partido, no es eso el resultado y no es eso lo que representa el partido que el Barça enfrentará en breve contra el equipo parisino. Para mi gusto y a título personal, y creo que de muchos culés, no me van a dejar mentir. Habrá otros tantos que no estén de acuerdo. Nos estamos jugando gran parte del futuro de este club. Nos estamos jugando gran parte del proyecto de este club y eso es a mí lo que más me estresa, lo que más me angustia y lo que más me preocupa. Porque, mire usted, si otras fueran las circunstancias, si tuviéramos otra clase de entendimiento, gran parte de la afición culé, que aunque no lo comparto es así, pues enfrentaríamos este partido con el estrés propio y con la angustia propia y con la tensión propia de saber que son unas semifinales de Champions lo que se está jugando y nada más. Pero no, nos estamos jugando sin lugar a duda la continuidad del señor Xavi Hernández. Y sé que me van a decir, doctor, ¿de qué carajo estás hablando? Si Xavi Hernández ya lo ha pregonado a los cuatro vientos, que se va del FC Barcelona. Si Xavi Hernández rueda de prensa, sí, y rueda de prensa también, deja en manifiesto. Y claro, que se marchará del FC Barcelona terminando la temporada. Pues miren ustedes, yo creo que esa situación todavía se puede revertir. Me queda claro, me queda totalmente claro, que si por una desgracia, que si por azares del destino, que si por lo que ustedes gustan, el partido contra el PSG se pierde y el Barça no clasifica a las semifinales, toda esa ira, todas esas ganas de muchos que traen, de muchos para tener razón en lo que dicen de que Xavi se largue, va a explotar de una manera tremenda. Y se va a olvidar en tan solo unos cuantos segundos lo que se ha venido logrando, lo que se ha venido cosechando, el alza en el volumen de juego del equipo, los resultados favorables que estamos teniendo, la cantidad de invictos que acumulamos, la cantidad de porterías a ceros que acumulamos, las comparaciones de puntuaciones que tiene el señor Xavi Hernández con técnicos referentes de la liga, como lo es el señor Carlo Ancelotti, sí, el señor del chicle. Obviamente me parece una comparación desleal porque a unos los ayudan y a otros les meten la pata cada vez que pueden. Y para muestra un botón, nada más vean esta temporada del FC Barcelona, la cantidad de veces que los árbitros le han trastabillado y que hoy en día podríamos tener más puntos y que estaríamos en una situación diferente en la liga y que la opinión de muchos detractores y de muchos odiadores y monetizadores del odio, como suelen decir, pues sería totalmente distinta. Y es que si el FC Barcelona llegara a caer ante el París, cosa que yo no veo, yo soy de los que creen que el Barça va a calificar a semifinales y que el señor Xavi Hernández va a dar un golpe sobre la mesa y que todos aquellos que tienen ya las miniaturas preparadas y el discurso de odio para contra el señor Xavi Hernández y el Xavi lárgate y el Xavi out y el Xavi no sirves y tráiganme a Arteta y tráiganme a Flick y tráiganme a Guardiola o a Luis Enrique y toda esta cantidad de improperios y de estupideces que suelen soltar para ganar likes, visitas y unos cuantos euros, pues bueno, me parece que mañana el señor Xavi les frustrará a muchísimos el video de odio que tendrían preparados, pero es que si mañana el FC Barcelona llegase a perder, a quedar eliminado y se llegue el Xavi Hernández, para mi gusto se estaría sacrificando una gran parte del futuro de este club y hablo en exprofeso de la camada importantísima de jóvenes que tenemos, que a mi parecer, y no me van a dejar mentir me parece que Xavi Hernández los ha sabido gestionar de una manera maravillosa estos jóvenes, bajo las circunstancias que ustedes quieran por economía, por apuros, por aprietos, por falta de fichajes no me interesa, por las circunstancias que ustedes quieran a día de hoy, muchos jóvenes de la Macía son una realidad en el FC Barcelona a día de hoy, muchos jóvenes la están rompiendo dentro del Barça a día de hoy, muchos jóvenes, y bajo el mandato del señor Xavi Hernández están teniendo un brillo excepcional con el primer equipo y están acrecentando día con día sus capacidades y el volumen de juego y la influencia que tienen sobre el equipo, sobre el club, sobre la afición sobre lo que ustedes quieran, jóvenes que están siendo medulares el señor Xavi Hernández los ha llevado desde abajo junto con Rafa Marquez, claro que sí, junto con la directiva, con el staff esto es un trabajo en conjunto, pero a día de hoy me parece que el mejor el mejor técnico que podemos tener para el futuro más reciente del FC Barcelona es el señor Xavi Hernández, y desgraciadamente todo se lo juega mañana en un maldito partido porque no ha habido paciencia porque la Liga y la Supercopa de la temporada pasada a poco no supieron, no nos supieron absolutamente nada querían un triplete, un sextete del señor Xavi Hernández con pocos fichajes, con situaciones económicas, con la Liga encima de nosotros con el Real Madrid con ayudas y beneficios con la eliminatoria en Europa con el Inter de Milán que nos robaron, pero brutal, nos robaron de una manera asquerosa pero eso no, eso no es analizable, eso no es debatible el caso es tirar mierda por tirar mierda en otras circunstancias, el día de mañana en unas horas nos estaríamos jugando, repito, un partido de semifinales de Champions y poco más pero no, nos estamos jugando gran parte del futuro del club gran parte del futuro y de la continuidad y del crecimiento y del desarrollo futbolístico de los jóvenes que hoy en día están dentro del FC Barcelona nos estamos jugando muchísimas cosas y eso, eso es lo que me tensa eso es lo que me preocupa y eso es lo que me angustia porque no, no tendría que estar el señor Xavi Hernández ni el proyecto, ni todo este plan de trabajo en la cuerda floja por ganar o perder un partido ante el PSG obviamente que son unas semifinales de la Champions obviamente que representan una cantidad monetaria importantísima obviamente que representan que los ojos de Europa voltean a ver al FC Barcelona obviamente que representa ya situarse entre los cuatro mejores de Europa sí, representan muchísimas cosas representa un envión anímico, un subidón de confianza la mejora de la economía que otros jugadores voltean a ver al Barça y quieren jugar en el Barça muchísimas cosas representa y por supuesto que hay que salirlo a ganar y por supuesto que hay que salir a morder a dejarse la última gota de sangre la última gota de sudor y a dejarlo absolutamente todo por el FC Barcelona pero no, en dado caso de que hubiera un resultado adverso porque puede pasar, porque esto es fútbol no tendría por qué estar en juego la continuidad del señor Xavi Hernández no me puedo imaginar las ganas que tienen muchos aunque ustedes no lo crean las ganas que muchos tienen de que el Barça tropiece en unas horas contra el París para salir a tirar toda esa mierda que ahorita tienen contenida aquí y que les hace que hasta tengan halitosis que tengan mal aliento están ansiosos porque eso suceda habemos otros que estamos mentalizados y vibrando de que el FC Barcelona gane de que pase a semifinales y de que pueda haber una continuidad con el señor Xavi Hernández que guste más o guste menos está haciendo las cosas bien con muchísimas, muchísimas contras muchísimas cosas en contra y algunas otras ni tan a favor ya veremos qué es lo que sucede mis queridos amigos esto es Doctor FC Barcelona muchas gracias por ver por suscribirse no olviden dejar un like gigantesco picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo y recuerden que ustedes y yo nos vemos nos vemos en el siguiente bye bye